¡Muy buenas a todos! Hoy estamos con Fermín López. ¿Qué pasa, Gras? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos una nueva entrevista con, de nuevo, un jugador de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Es tu primera entrevista aquí en el canal, Fermín, así que dejo que te presentes. Si quieres decir la edad que tienes, de dónde eres, dónde naciste y todo eso, ¿qué tal? Vale, soy Fermín López, soy del Campillo, Huelva y juego en el juvenil del Barça y tengo 16 años, no, 17 años. Ha cumplido ese poco, ¿no? No ha cumplido, no ha cumplido. Acaba de cumplir los 17, vení ahí seguiditos, tú, Juanda, Jorge, ¿lo estuve ahí? Sí, la verdad, sí. Tenéis ahí una camada que venís cumpliendo años seguidamente. Bueno, pues, como ya saben los que me sigan por Instagram, voy dejando historias para que me dejen preguntas al que va a ser entrevistado. En este caso era Fermín y he seleccionado unas cuantas. Vamos a empezar con la primera y es que, ¿a qué edad empezaste a jugar al fútbol en un equipo? ¿Y cuál fue ese primer equipo en el que jugaste? Pues yo empecé a jugar con ocho años en la escuela de Fútbol Base del Campillo, que es el equipo de mi pueblo. Y nada, pues ahí empecé a dar mis primeros pasos en el jugo. ¿Y el primer recuerdo que se te venga a ti a la cabeza de querer ser futbolista, cuál sería? Pues bueno, sobre todo viendo la tele, viendo a Messi, Iniesta, que son mis ídolos desde la infancia. Y entonces pues, y porque me apasionaba siempre jugar fútbol y todo, y quería llegar a donde han llegado ellos. Aunque no puede llegar al mismo nivel, pero he intentado triunfar en el fútbol, que es lo que más me gusta. Muy bien, ahí como referente Messi, Iniesta, y ver el fútbol por la tele es lo que te hacía querer ser como ellos, ¿no? O dedicarte a ellos. He cambiado de escenario porque la señal iba un poco mal, a ver si aquí va mejor. Vamos a seguir por las preguntas. En el ámbito de futbolista, ¿tú cómo te definirías? Bueno, primero considero un jugador ambidiestro, que domino bien la pierna izquierda, con mucho talento, mucha calidad. Tampoco soy muy rápido, pero soy explosivo, me considero, y que puedo jugar en cualquier posición de arriba. En tres cuartos de gancha para arriba, puede lo que sea, ¿no? Pero yo personalmente, que te he visto durante dos temporadas, puedo decir también que eres muy listo a la hora de leer el juego, porque lees muy bien la jugada, incluso cuando el balón no se está jugando, en un saque de banda, en una falta que se pida, y que sabes buscar muy bien los espacios. Es otra cosa que podía apreciar yo durante estas dos temporadas. No, no lo he tenido en cuenta ahora. A todo lo que ha dicho lo comparto, pero le añadiría que eres muy listo, y aparte de listo, pues también buscar los espacios muy, muy bien, para crear esa jugada, e incluso más carreras. Nos preguntan también que con cuántos años fichaste por el Barça, y de qué equipo vienes. ¿Cuál fue el equipo anterior al Barça? Pues yo fiché por el Barça con 12 años. ¿En qué categoría? En infantil. Infantil, ah, infantil, ah. Y pues venía del Betis, del Betis para los pies. Venías del Betis. Cuatro temporadas. ¿Puedes contar eso un poco cómo fue? Porque dices que empezaste en la escuela del Campillo, y desde ahí directamente al Betis, o has pasado por más equipo. Empecé en el Campillo, que jugó un añito o así, y me fichó el Recreativo de Huelva. Estuve un año también, y al siguiente pues me fichó el Betis, y ahí estuve cuatro temporadas hasta que me fichó el Barça. Nos preguntan que cómo es la experiencia de estar en la Masío, cómo es la experiencia de estar en las instalaciones de allí, y aparte, pues estar en una cantera como es la de un equipo del FC Barcelona. Bueno, lo primero es que es un gran privilegio, porque yo creo que casi todo el mundo que va a ver este vídeo y el resto del mundo quisiera estar viviendo esa experiencia, estar en el mejor club del mundo, y vivir en la Masía, que es como la cuna de futbolistas. Compartes con muchos compañeros, a lo mejor en estas temporadas que llevas, que ya has visto cómo han llegado al filial, a debutar en primera. La verdad es que nos ayudan bastante a crecer como futbolistas, y se ve reflejado. Aunque no se dé mucha ocasión en el primer equipo, pero en muchos equipos de fuera, de primera división, ves jugadores de la Masía. Y el estar en la cantera del Barça, ¿cómo es esa experiencia para ti? Sí, porque tiene un estilo muy marcado la cantera del Barça. No, la verdad es que yo me siento muy cómodo en el sentido de juego. Yo creo que si entiendes bien el fútbol, te adaptas bien, y además estar en el Barça tiene una cierta presión, ya que siempre tienes que intentar ganar todos los partidos y no dejarte nada dentro. De esta temporada en concreto, dime un momento bueno y después pasamos a un momento malo. Pero un momento bueno con el que te quedes de esta temporada. Bueno, pues el principal es la vuelta al terreno de Jorge Astuay. Creo que ha sido un buen momento, ya que los dos dentro del campo podemos disfrutar juntos y nos entendemos bien. Y eso, el hecho de volver a jugar con él, creo que ha sido un buen momento esta temporada. Un momento bueno para ti porque, aparte de ser un compañero, pues ya vas compartiendo varias temporadas con él y él viene de una lesión larga. Por eso, llevamos cuatro años juntos. Entonces, te alegras de que haya vuelto después de muchos meses y podáis volver a hacer cositas en los campos. ¿Y un momento malo de la temporada, qué dirías? Un momento malo quizás acumular bastantes jornadas sin jugar. Pero bueno, esta también es una parte de los futbolistas, el hecho de no poder jugar, que es lo que más nos gusta, pero son decisiones del entrador y intentar mejorar siempre y trabajar duro. ¿Se ha notado mucho el cambio, porque ahora eres juvenil de primero, ¿se ha notado mucho el cambio de jugar contra cadete a jugar contra juveniles? Sí, bastante, sobre todo la intensidad, ya que vamos contra niños que ya tienen 18 años. Bueno, hombres ya se pueden considerar. Y la intensidad sube, tienes que ir siempre al máximo, tienes que estar los 90 minutos concentrados, que en cualquier momento se te puede escapar un partido. Bueno, pues esperamos que, como dices, de este momento malo, que ha sido sobre todo al principio, pero por último estabas encarrilando más minutos, hayas podido marudar, aprender y seguir creciendo en lo que conlleva ser futbolista. Sí, la verdad que esa etapa fue más servido para aprender y para trabajar duro, aunque juegue muchos minutos y seguir trabajando duro. ¿Cuál es el gol más importante que hayas metido hasta ahora? No tiene por qué ser en el Barça, sino que tú recuerdes en lo que llevas jugando al fútbol, el gol más importante, que no quiere decir el gol más bonito. Yo me quedo con dos. Uno que fue con el Betis, que fue en un derbi. ¿En todo Sevilla? Sí, contra el Máximo de Bali, pues fue un mal armado contra el portero y se la... No sé por el lado, pero me sentí con mucha euforia. Sí, ¿no? Este gol fue... Además, jugamos en la Liga contra ellos en la última jornada y pudimos ganar el partido. Y la verdad que fue un gol que siempre recordaré. Y el otro, también en el Barça, creo que fue contra el Javac de Terrassa, que estábamos jugando ahí la Liga ahí con el Español, y entré de banquillo y en los últimos dos o tres minutos, pues, me la puso Mamadou atrás, la metí y, guau, me quité la camiseta, el caba allí. Y fue bastante importante para mí. Muy bien. Recordar ese gol también. ¿Y si en vez de importante tuvieras que decir el más bonito? Quizás uno que marqué en KETB contra... contra el Sevilla también, de cabeza, que fue un pase picadito de Xavi Simón y a Logan Persi, de cabeza, al portero. Y eso yo creo que fue muy bonito. Después del fútbol, ¿qué deporte te gusta más? La verdad es que me gusta mucho el pádel, el tupón, tenis y esos juegos de raqueta, así. La verdad es que me gusta bastante. ¿Jugarlo, verlo, las dos cosas? Jugarlo, la verdad me gusta mucho el pádel. Y verlo los tres, los tres me gustan verlo, me parece muy entretenido. ¿Echas de menos a algún compañero con el que hayas compartido vestuario y que ya no esté en el club? Sí, la verdad es que echo de menos a Farnoff. A Farnoff, que juega en el Celeta de Vigo, juvenil. Y pues teníamos muy buena relación con el campo, pero también nos entendíamos muy bien jugando. Y por eso lo he hecho de menos, por eso nos llevábamos muy bien y nos habíamos compenetrado muy bien. Ahí queda ese mensajito para él. El futuro dirá si volvería a competir ese vestuario. ¿Tú recuerdas que hace poco hice una entrevista a Juan David Fuentes, también compañero del equipo? Y yo no sé si tenéis ahí esa guasa o el buen rollo, imagino que buen rollo, hablando de los pueblos de cada uno. Entonces, Wanda ha querido dejar una pregunta para ti. Tú le preguntaste si está guapo Moncada y Rechá, y él te pregunta si está guapo el campillo. No, es una guasa que tenemos entre los dos, que tenemos buena relación y esto de los pueblos y esto. Como mi pueblo es bastante pequeño, pues nos vamos metiendo así, juego con los pueblos y eso, pero nada, una guasa. Pero, ¿estás guapo o no estás guapo entonces? Está guapo, está guapo. ¿Ah, guapo, no? El parque de Pandra está guapo. Muy bien. Otra pregunta que nos dejan es si crees en Dios. Sí, creo en Dios. No practico mucho, pero sí que creo en Dios. La rezo bastante. Cuando tú te tienes que aferrar a algo, o tener esperanza, fe, lo que sea. Sí. Es en Dios. No es en un amuleto o en alguna cosa distinta, sino lo primero que se te viene es pensar en... O ante los partidos siempre rezo. Y ahora otra pregunta que tenemos es, ¿qué hobbies tienes? Aficiones, ¿qué cosas haces? Aparte del fútbol. Bueno, la verdad, como sabe Dani, me gusta mucho el FIFA, jugar a la PlayStation y yo creo que puede ser lo típico salir con los amigos y eso, pasar el tiempo en familia y nada. Y eso, eso, eso. Y eso, eso. Va por sorteo. Va por sorteo y bueno. Sorteo, por sorteo. Todo hay que... No recuerdo qué equipo fue, pero no sé, tampoco me lo esperaba y ganarte... Eso fue en semi, todo hay que decirlo, así que uno de los torneos pues llega hasta la final, aunque luego al fin... Sí, 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 pero hay cositas, hay cositas en el FIFA. Bueno, pues ahora vamos a pasar a preguntas de cosas favoritas que tenga, a ver si es una sola o son más de una. Por ejemplo, ¿tienes alguna canción favorita? Canción favorita de Canelita, sobre todo tengo unas cuantas, pero de Trap y eso me gusta a Noel y Mike Towers también. Vale, entonces no es que tengas una canción favorita en sí, pero que te gusta Canelita, Noel, vale, porque seguida la canción favorita es ¿qué tipo de música sueles escuchar? Ah, pues, pues flamenco y eso, Trap, reggaetón y flamenco, Trap y reggaetón. ¿Y de serie favorita? ¿Tienes alguna? De serie favorita, bueno, La Casa del Papel, la mítica, pero me gusta, me gusta bastante y además esta cuarentena en un día... En un día todos los capítulos. Todos los capítulos. También me gusta mucho Élite. Sí. Y de Netflix también recomendaría un documental que es de Griezmann, de Campeón del Mundo, que me siento bastante reflejado. Y está guay, está guay. Eso no lo he visto. Pues le echaré un ojo a ver qué tal ese documental. Y de serie pasamos a películas. ¿Tienes alguna favorita que la hayas visto más de una vez y que te mole o tienes varias o no tienes? Yo la verdad es que no soy mucho de películas, pero me gusta mucho así de comedia y eso, la de Campeones me hace mucha gracia, me ha hecho mucha gracia. Y la puedo ver una y otra vez que me sigue haciendo gracia, esa es la única. Pero no soy mucho de películas, soy más de serie. Vale, entonces nos quedamos con eso. Más de serie y de películas campeones se podría decir y sobre todo si te pones a ver, te entran ganas de ver comedia. ¿Comida favorita? ¿Tienes algún plato? Bueno, la verdad es que me gustan bastante las lentejas. El tema de las verduras y eso me gustan bastante, es que a cuidar de eso. Pero las lentejas me gustan mucho. ¿Sigues algún tipo de dieta o...? No. Más o menos, al final, si vives en la masía son ellos los que te hacen la comida. Siempre hay verduras de por medio y al principio, en primer año no me adaptaba mucho, porque también era bastante pequeño, pero a medida que te vas adaptando, pues te gusta más comer bien y cuidarte y seguir toda esa dieta. También nos han dejado que si podrías dejar algún tipo de consejo a chavales menores que tú o más o menos de tu edad, que se quieran dedicar al fútbol y sueñen con llegar, con empezar a ir llegando ya a canteras de equipos profesionales, semiprofesionales. Pues yo lo único que les diría es que confíen en ellos mismos y que trabajen duro por lo que sueñen y que cada día quieran más, quieran trabajar más y que tengan mucha ambición y que aprendan siempre y mejoren siempre cada día. Pues ahí queda ese consejo y mensaje para ellos. Ya hemos acabado en las preguntas. No sé si quieres decir algo más por último que se haya quedado y tengas ganas de hablar. No, no. Creo que las preguntas han sido bastante interesantes. Así te han podido conocer un poco más los que te sigan. Y por último, pues nada, siempre nos dejan algunos suscriptores que si pueden mandar saludos al que se ha entrevistado, pues si pueden mandar un saludo a los suscriptores del canal, te lo agradecería. Vale. Bueno, quería mandar un saludo a los suscriptores del canal de Dani, Dani y yo. Y nada, que le deis mucho apoyo, que es un crack, que se lo curra mucho y que nada, un saludo y que deis apoyo. Pues muchísimas gracias. Ahí quedan todos saludados. Y bueno, ya que han mencionado el FIFA, no sé si tiene ganas de que echemos ahora un partidito. Lo grabo y para otro vídeo diferente, pues lo subo a ver cómo quedamos. Como quiera, como quiera. Estoy listo. Sí o qué. Pues bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de la entrevista. Ya sabes, si te suscribes me ayudaría muchísimo. Y si dejas tu like, like a este tipo de vídeo, pues sabré que os gusta y vendrán más adelante. La semana pasada fue Juan Juan. Este ha sido Fermín. La semana que viene va a venir un ex del Barça, que ahora está en el Nachi. Es Oscar Grela. Y con los like, like y las suscripciones sabré que os gusta este tipo de vídeo o no. Puedes comentar algo si quieres y comparte el enlace de este vídeo con más amigos. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias a ti, Fermín, por este tiempo. Y vamos a pasar al FIFA y en otro vídeo os lo enseño. ¡Chao, gente! ¡Chao! ¡Chao, gente! ¡Chao, gente!